Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice pa' matar la tusa Que por tu nombre le pago mal, que está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora el señor bien lo suza Que por tu nombre le pago mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro lado llora, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar Pero en la dejo en buzón, será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Un shock para la pena profunda, y seguimos cantando en la funda Otro shock para la mente, pa' que el recuerdo no la tolmente Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Se va por la disque y solo quiere perrar, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con ruga, y el amor para la tumba Todos los hombres le suena, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar Pero en la dejo en buzón, será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Eglis, Sotillo, Infinity Record, Producido Con otra se puede amar Así menor No Sí No No